Una noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, que te vas a la muerte Y si tú me abandonas, un día iba al destino, una cruel fatalidad